Mija, no voy a descansar hasta el Ferrari O mínimo para pasearte en Pony Como Nilito nos vamos pa'l party En otro level, super star 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 Sustando tu sentista química Mi mente, mija, solo es rítmica Contigo voy a estar viciado Te gusta lo que trae el flaco Ya llegó la ley, más pesado que mami La leyenda es este güey Ritmo cabrón pone en play Estoy bien loco ya ni como solo busco meter flow No descansaré cabrones, yo ya le metí reloj Los amigos de la escuela se fueron Pero quedan los de la calle Pero sigo en el estudio para entre papá Mija, no voy a descansar hasta el Ferrari O mínimo para pasearte en Pony Como Nilito nos vamos pa'l party En otro level, super star En otro level, super star Nos vamos al cuarto, me pones a viajar Neta, voy tan aferrado que nadie me va a bajar Pero hay niveles rodeados de mujeres Diferentes fieles, dime tú cuál quieres El party se prende, la mari se enciende Yo soy el que vende, la lady se entiende Quiero mi Ferrari, yo un Lamborghini Yo no quiero el pony, no nací, nini Vengo de los bajos, salido de la calle Para el sueño no me rajo, baby, no me falles Muéveme ese culo, otro nivel, superstar Pero en el mundo voy a volar, neta que sí voy a trunfar Algunos se van a callar y su perra voy a tomar Cuando la tenga, puede dar su gallo, me verá quemar Ella quiere ser mi puta, una perra en la cama Mami, flow, lo sé que gusta, hijo de puta, nada Mija, no voy a descansar hasta el Ferrari O mínimo para pasear tiempo ni Como en Milito nos vamos pa'l party En otro level superstar 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 Mi mente, mija, solo es rítmica